Estamos ahora con Miguel, el chef ejecutivo del Geraton. Bueno, bienvenido a Espacios, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos a ustedes. Espero que hayan disfrutado de nuestro nuevo salón. Bueno, contanos un poco, porque estoy acá probando unos manjares, unas delicadezas, y estamos, además de todo un estreno de acá en el hotel, es con una propuesta gastronómica nueva, una carta. Sí, este año, con nuestros 10 años que ya tenemos en la provincia, hemos decidido modificar todo lo que son los salones de eventos, y también presentamos nuestra nueva carta de eventos, exclusivamente para eventos sociales y empresariales. Y bueno, está a cargo, por supuesto, tuya la carta de esta propuesta gastronómica nueva. Sí, sí, todo fue realizado conmigo y mi equipo de trabajo. ¿Qué nos podés contar de esta nueva propuesta, de esta nueva idea? ¿Cómo surge? En realidad, hace rato que venimos trabajando, lo que queremos es modificarla al 100%, la hemos modificado con nuevos platos que la gente por ahí, vemos que la gente nos pide en los eventos sociales, en los empresariales, sobre eso hemos trabajado, y siempre tratando de utilizar productos bien locales, porque tenemos recibidos muchos públicos extranjeros y de otras provincias que quieren probar platos de nuestra provincia. Entonces, trabajamos sobre esos sabores y tratamos de resaltar lo mayor que se pueda. ¿Y hay algún condimento o algo característico de parte tuya como chef y que lo implementes en todos los platos? No, siempre lo que tratamos de hacer es que el principal sea algún producto local, como la miel de caña, el cayote, utilizamos mucha fruta, las carnes que son muy buenas, este año estamos utilizando mucho lo que son las carnes asadas, tenemos un pincho de asado, una tapa de asado, varios cortes nuevos que por ahí no estaban acostumbrados a asar y lo estamos utilizando nuevamente. Y contanos un poco, porque lo mejor de toda esta propuesta que tiene ahora el Yeratón es que si yo quiero puedo venir, suponte, acá a festejar el cumpleaños con mis amigas y quiero hacer un té. ¿Qué me recomendás o qué me dirías que me pondrías para un banquete acá con mis amigas? Sí, lo que estamos presentando, lo que vamos a presentar en este nuevo salón es hacer un tipo de té al estilo inglés, con los tres pasos tradicionales del té inglés y con algunos bocaditos bien clásicos del té inglés, como son los escontibios y una pequeña torta individual para cada persona. Bueno, le estamos contando un poquito a la audiencia que son los 10 años del Yeratón y que están abriendo acá este nuevo espacio, el Salón Ampimpa y estamos debutando con tus obras, acá de tu galería, de Galería Fausto contanos un poco cuando traes obras para poner, las elegís, el porqué, pensás que van acá. No, es una... bueno, son muchas cosas que se reúnen en un momento, ¿visto? Ves tantas obras y de repente decís, esta va, esta va, esta va, porque esta no, esta no, esta va, esta va, este poncho va, estos libros antiguos van. No, es un poco de instinto, el momento, el lugar, los colores, el ambiente, las ganas, las sensaciones, es un poco de todo eso. Así que bueno, te queríamos felicitar por estar acá con tus obras, todo lo que tenés es divino y un gusto que lo compartas con todos nosotros y sobre todo acá en Espacios. Gracias Luján, muy amable y bueno, lo espero por la galería Muñeca 713. ¡Gracias!